¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bueno gente, en este vídeo os voy a enseñar un nuevo pack de bailes, picos y pavos gratis que van a meter dentro de muy poco tiempo en Fortnite. Pero antes de nada quiero deciros que estoy sorteando mil pavos gratis en Fortnite, para participar en el sorteo tenéis que suscribiros a mi canal activando la campanita de notificaciones, dejar un like en este vídeo y poner un comentario. Como digo, una de todas las personas que deje un like en este vídeo y se suscriba a mi canal activando la campanita de notificaciones se llevará estos mil pavos gratis en Fortnite. Estoy el ganador cada semana en un vídeo, así que activad la campanita de notificaciones para no perderos ninguno de estos. Ahora sí que sí, dicho esto, vamos con los nuevos picos, gestos y también pavos gratis que van a meter dentro de muy poco tiempo en Fortnite. Bueno chicos, del tirón estaréis viendo una imagen por pantalla filtrada, ¿vale chicos? Y deciros que como podéis ver hay un gesto el cual te regala Epic Games, un pico totalmente nuevo que no se había visto de momento en los archivos del juego. También gratis y luego tenemos 250 pavos los cuales van a regalar, pero estos están dentro de, bueno, básicamente dentro de los 14 días gratis que tenemos pues en la recompensa gratis diaria. Sabéis que tenemos 14 días en los cuales pues cada día nos van metiendo unos desafíos que nos dan recompensas gratis. Y supuestamente el desafío final que es un interrogante nos deberían de dar esta cantidad de pavos. Como digo, los pavos que salen en la imagen no son oficiales, ¿vale? No es parte de la imagen. Pero chicos, es importante que lo sepáis ya que mucha gente está diciendo que estos 250 pavos van a ser la última recompensa que van a meter en los 14 días de recompensa gratis en Fortnite. Y luego tendríamos en sí el gesto de la caja de regalo y el pico que esto sí que sí está filtrado, esto sí que sí es de la imagen real. Y estos dos chicos van a ser totalmente gratis, un pack el cual puede llegar justamente el día 25 o el día 24 que lo metan en Fortnite. Ya que chicos, es posible que lo metan el día 25 ya que hay actualización, supuesta actualización y chicos pueden meter estos dos cosméticos gratis. El gesto del regalo justamente el día de Navidad, día 25 y luego el pico también lo pueden meter completamente gratis. Como veis, esto pertenecería a un pack y como veis chicos, la skin que tenemos con el gesto que es la skin de profesora, básicamente en chica. Que tenemos la del chico con el PS Plus, pues tenemos la chica la cual no es gratis, es de la tienda, saldrá dentro de un tiempo. Como digo, la skin no es gratis, saldrá en la tienda, pero chicos, el gesto este supuestamente sí que va a ser gratis y está en un pack. El pico también será gratis y como digo, los 250 pavos no entran en la imagen esta, sinceramente, esto chicos es de los 14 días gratis en Fortnite, ¿vale? Los pavos no son oficiales, lo que sí es oficial ya que está filtrado en los archivos del juego es el gesto y el pico gratis que tendremos en los 14 días gratis de Fortnite. Así que gente, quiero que me dejéis vuestra opinión en los comentarios y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado un montón este vídeo, dejar un pedazo de like, suscribiros si no lo estáis, poner un comentario positivo y dicho esto gente, me despido, un saludo, adiós.